Ven y compra este Ram 1500 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Control de tracción. Control de estabilidad. Sistema antibloqueo de frenos. Entradas sin llave. Gancho de remolque. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Tapetes de piso. Arranque sin llave. Ruedas de aluminio. Radio AM FM estéreo. Seguros eléctricos de puerta. Lámparas antiniebla. Reproductor MP3. Disponible ahora en nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Pagena multa. ¡Gracias. Gracias por ver el video.